¿Qué es la experiencia de la educación? No podemos hablar como de un único terminación o de un único fin. Lo más valioso fueron, y yo rescato especialmente, los docentes que persistieron, que hicieron hasta 5, 6 y 7 versiones de un mismo texto con el único fin de ganar en claridad y de ellos también encontrar realmente qué era lo que querían contar. A mí me encanta la palabra como el poder que tiene. Es más, mi ensayo lo hice basado en esto del poder de la palabra y es tratar de ser muy consecuente con esto que uno piensa. Si las palabras tienen poder, pues cuidado con lo que uno diga, con lo que uno dice. Para mí este taller fue muy oportuno, porque yo en estos momentos estoy en el grado primero, o sea que es tan básico para uno, pues empieza uno con las letras, con el sitio. Entonces fue eso. Yo digo, qué rico que a uno desde primero no le enseñaran solamente a escribir, sino a escribir bien. Me siento muy agradecida por la experiencia que nos brindaron, porque no solo es un aprendizaje, digámoslo así, académico, sino un aprendizaje que es para nosotros, es pensar este proyecto un poco más en el ser. Y eso fue lo que nosotros hicimos, hacer que todas esas letras fueran conciencia y que esa conciencia se reflejara en nuestros textos que finalmente hacen un aporte no solo a nuestra comunidad educativa, sino a nosotros como personas. Muchas gracias a todos.